Hola amigos de TVCúcuta.com ¿Cómo les va? Como siempre Cúcuta con sol intenso a estas horas Estamos en la famosa cárcel modelo de Cúcuta Aquí en la Vía Salado Que tiene ahora un nombre larguísimo Del cual no me he podido acordar ¿Cómo es el nombre actual de la cárcel modelo? Bueno, en este momento se llama Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de San José de Cúcuta Caramba, ahí estamos Él es el diagoniante Edwin Rincón Del sindicato de la cárcel modelo Con la noticia preocupante para toda la opinión pública Al cual ellos han dicho que no admiten aquí Al interior del centro penitenciario Un interno más Porque según ellos la alcaldía de Cúcuta Ha incumplido unos compromisos Desde el año pasado, desde el año 2017 ¿En qué consisten estos cumplimientos? ¿Cuál es la actual situación del diagoniante aquí en la cárcel modelo? La situación ahorita es difícil Como todos saben Unos convenios que habíamos firmado Del 2017 y actualmente El 2018 La alcaldía de San José de Cúcuta Irresponsablemente ha incumplido esos convenios Por lo tanto nos vemos en la obligación De restringir el ingreso de personas detenidas Que en este momento son alarmantes En las estaciones y urnes del área metropolitana de la ciudad ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo al interior? ¿Con ese dinero que ha dejado de entregar la alcaldía Que usted ya no va a decidir a cuánto asciende ¿Qué no se puede hacer al interior? Sí, lo que pasa es que la ley La ley obliga a los entes territoriales A firmar convenios interinstitucionales con el INPEC Ya que ellos no cuentan con una cárcel municipal Porque el INPEC tiene la obligación de hacerse cargo De los condenados Más no de los indiciados Por lo tanto Por lo tanto el INPEC hace cargo Siempre se cuando se firma los convenios Convenios que la alcaldía de San Francisco Desde el momento Irresponsablemente los ha incumplido A pesar de que ya los firmó Y ya hay pactado unos recursos para el establecimiento ¿En qué consisten esos convenios? ¿Cómo se materializan? Esos convenios se dividen en dos formas El 70% va dirigido a la población privada de libertad Para el tema de adecuación de infraestructura Útiles de aseo y demás Y un 30% que es para el sobresueldo Por la carga laboral que tienen los funcionarios En el establecimiento Se pregunta en ese momento la gente Si ustedes no permiten el ingreso de un internómas Entonces ¿Qué va a pasar con la autoridad? ¿Se va a privar de capturar a los presuntos delincuentes Que capturen diferentes operativos? No, eso es mentira La Policía Nacional ha manifestado Que ellos no van a cumplir con su obligación Y responsabilidad de capturar No van a dejar de cumplir Exactamente Aquí es un llamado Un llamado que hemos hecho A la alcaldía municipal Igualmente La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo Tienen conocimiento De lo que está pasando en este momento Igualmente del incumplimiento de ellos Porque inclusive ellos Nos han acompañado A muchas de las mesas técnicas Que hemos realizado Para la solución de esta problemática Dicen que ni con Procuraduría La alcaldía ha incumplido Y en ese momento A raíz de ese dinero que falta ¿Cómo se está viviendo al interior? ¿Cómo están padeciendo los internos Esa falta de dinero, Draguniente? Bueno, en este momento El asignamiento en el establecimiento Está... El asignamiento está a reventar Ya vamos llegando Casi a los 4 mil internos Dado que el establecimiento Solamente está diseñado Para una capacidad De 2 mil 500 Y en ese momento Estamos casi en los 4 mil Ahora imagínense En el momento En que recibamos Todas las personas Que están en las estaciones ¿A cuánto vamos a llegar? Entonces un llamado Un llamado A... Tanto igual A la alcaldía A los agentes territorios Como al gobierno nacional Que ponga un ojo En los establecimientos A nivel nacional ¿Con cuánto dinero Estarían ustedes dispuestos A recibir Para levantar Ese impedimento? Si vamos a las cifras reales A las cifras reales En este momento El municipio Tendría una deuda De casi 7 mil millones de pesos Si contamos De que cada detenido Cuesta alrededor De 18 millones de pesos anual Y contamos La cantidad De indicados Que tiene el asignamiento La deuda Casi llega A los 7 mil millones de pesos Sin embargo En la mesa de trabajo Y nosotros En pro de solucionar Este problema Que tenemos Y en pro de recibir Todas las personas Que están en las estaciones Pues de muchas De las reuniones Hemos llegado De pronto A una cifra Demasiada Que ni siquiera llega Ni siquiera Ni al 10% De la deuda Que tiene el municipio Con nosotros Con el ánimo De restablecer El ingreso De detenidos Al asignamiento Sin embargo Ni así ha sido posible A pesar de que El mismo alcalde Nos ha dicho Que ya está todo Solucionado Pero cuando vamos Ya a la parte De tramitología Siempre encuentran Una excusa Siempre encuentran Una excusa Y entonces Hasta el momento No ha sido posible La solución De absolutamente nada Muchas gracias Lamentamos mucho Esta situación Y esperamos Que pronto Desolucione Y que el alcalde Le dé la cara Y que nos reciba Y que le responda A la comunidad Muchas gracias Gracias a usted Muy llamable La comunidad Edwin Rincón Sindicato Aquí de la cárcel Modelo de Cúcuta Estaremos buscando Al alcalde de Cúcuta A eso de las 4 de la tarde Estará inaugurando Un parque De la ciudad Allá Como se dice popularmente En el ámbito del periodismo Le caeremos Suena feo Pero es de la única forma Que el alcalde hable Cuando está en público Haciendo algo bueno Esperamos que no se moleste Porque le vamos a hacer Esa pregunta Y la otra pregunta Al tema de las mega obras Debieron haber comenzado Dos mega obras El 16 de octubre Y hoy Dos meses Y dos días después No han arrancado Carlos Melo Leonardo Peña Ocariz TV Cúcuta Punto com Teleclic Noticias El 16 de octubre 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 El 16 de octubre